Quiero saludar a mi entrevistada del día de hoy, a la señora Guillermina Imlanch. Ella es presidenta de la ASOMI PYMES. Presidenta, ¿cómo está? Un gusto volver a tenerte aquí en nuestro programa. Buenos días, Romina. Muchas gracias por la invitación y, bueno, acá las órdenes. Presidenta, queremos, como te decía hace un ratito, hacer un refresh y hablar un poco de todo, ¿verdad? Sí, sí. Como primer punto, me gustaría que nos comentes cómo sigue este proceso de inscripción en el IPS para el emprendedor. Porque al inicio, en enero, cuando se habilitó, por todos lados escuchábamos que se invitaba al emprendedor, que se vaya, que se acerque, todo. Pero después terminó. Terminó la publicidad, terminó la promoción y nos gustaría saber si se llegó a lo que se esperaba de inscripción. Porque decía, no me acuerdo cuántos, no sé si eran 4 mil o cuántos emprendedores que esperaban para esos meses. ¿O no se llegó? No. Lastimosamente no se llegó. De que la idea es muy buena. Es muy buena porque yo voy a tener jubilación, voy a tener salud, voy a pagar por eso, ¿verdad? Está súper bien. Pero para una microempresa, industria, que factura de 0 a 700 millones al año, que viene a ser un 40, 50, 60 millones más o menos mensual. Eso cuando vendes bien, ponerle 60. Es para esa clase de microempresas. Pero de ese monto, vamos a decir, esa cantidad, el 90% llega solamente a 20 y si tenés suerte a 30 millones su facturación. Entonces, esa es la parte que no puede lograr lo que ellos están queriendo hacer. Porque imagínate, yo facturo 20 millones, tengo una persona conmigo, mi casa, mi familia, mi empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que primero priorizar materia prima para mi empresa que está pagando IPS. Entonces, el temor es que si yo pago un mes, pago dos meses, tercer mes ya no puedo pagar. ¿Y cómo sigue después la cuestión? Es muy caro para una microempresa. Debería de ser mucho menos para una microempresa. Al que factura hasta 30 millones debería ser otro el monto. ¿Cuánto era el porcentaje? Es 23%. Eso es lo que fue estipulado por el Ministerio de Trabajo. Ahora, Presidenta, vos proponías otra alternativa. Sí. Comentanos, por favor, de qué se trata. Yo digo, nosotros tenemos muchos adultos mayores ahora que están pagando, cobrando un salario, ¿verdad? Y para que eso no suceda, yo creo que lo ideal sería que nosotros paguemos la jubilación. Y que sea optativo. Vos querés salud, puedes pagar con salud. Y si querés jubilarte nomás, te jubilás en el tiempo que ellos dicen, ¿verdad? Pero tenemos centros de salud, tenemos hospitales que a todos nos atienden gratis. Entonces, ¿para qué quiero IPS? Siendo que en los dos lugares, bueno, uno pago y el otro no pago y igual me atiende. Me dan los remedios, me dan todo. Entonces, una microindustria que tiene uno o dos empleados, mucho más fácil llevarle a un centro de salud que le atienda y yo misma, ¿verdad? Entonces, digo yo, ¿por qué no pagar jubilación nomás y por lo menos llegar al adulto mayor y voy a tener una jubilación para cobrar? Y no que el Estado, otra vez, me esté dando ese dinero, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Eso debería haber sido, es lo que yo encuentro, una solución para nosotros. Dicen, no, la salud es fundamental. Perfecto, nada, pero yo, en el hospital de clínica, por nombrarte uno, te atienden súper bien. Entonces, ¿por qué no equipar todos esos lugares y que nosotros, las microempresas, podamos ser atendidos gratis en esos lugares y pagamos nuestra jubilación nada más? Presidenta, aparte, este 23% que mencionabas, ¿se aplica a todas? ¿A la pequeña, a la mediana y a la grande o no? ¿Hay una distinción de A? Hay una, solamente para las microempresas, solamente. Entonces, yo tengo una peluquería, tengo dos personas trabajando conmigo y mi peluquera o la chica que trabaja gana 3 millones, ponele, ¿verdad? Entonces, ese salario yo tengo que tomar para poder yo también entrar, para jubilarme y para tener salud. Ese 3 millones, tengo que pagar yo, dueña, 23% de cada uno, que viene a ser casi un 600 mil oranías cada uno, y multiplicar por dos o por tres. Que no vas a tener mes a mes, porque es fluctuante. Las ventas no es todos los meses un monto grande, ¿verdad? Hay meses que no vendes nada, hay meses que vendes el 50%, ¿y qué haces en ese momento? Pero, Presidenta, ¿cuánto es el monto para una mediana y una grande? Es 26, es 9% el empleado y 16% el empleador. Así que es un poco más, no tanto, pero es un poco más. Claro, pero de igual forma, como decías, no es tanto esa diferencia que hay entre una pequeña y una mediana. ¿Por qué no hacer una gran diferencia entre una pequeña y una grande, por ejemplo, verdad? Exacto, exacto, es lo que nosotros siempre decíamos. Cualquier farmacia, cadenas y cadenas, paga lo mismo que yo, que tengo una farmacia chiquitita y que estoy vendiendo una microempresa. Soy una microempresa, ¿verdad? Pero es lo mismo para los grandes. Entonces, ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo que ellos no hagan esa diferenciación. Tienen que hacer si quieren tener resultados. Porque en nuestro país no hay muchas ventas y sobre todo el tema de las compras públicas. O sea, estamos muy encasillados nomás y si ellos abrieran eso un poco más, podríamos decir, bueno, vamos a pagar y no vamos a tener tantos problemas. Pero ahora sí, no hay el dinero, no se puede pagar. Entonces, la gente se desmotiva también con el tiempo. Pues yo pago mi jubilación, mi salud y a mi personal, que son dos personas más. Y los tres tenemos que trabajar para facturar y llegar a ese monto que queremos, las tres, para poder tener jubilación y salud. Y no es fácil. Y también lo que puede ocurrir, si no es que ya está ocurriendo, ¿verdad? A los pocos emprendedores que se agendaron, paga uno o dos meses de acuerdo a su facturación. Capaz me fue bien este mes, ¿verdad? Entonces, yo pago. Pero, ¿qué pasa después si me voy atrasando también? Y como vos decías, llega la desmotivación. Y yo que me formalicé, vuelvo otra vez. Así es. Porque no puedo sostener. Sí. Y sobre todo, la formalización es muy cara en Paraguay. Entonces, vos sos un emprendedor que querés hacer bien las cosas desde los inicios, pero después te vas y te encontrás con tantas trabas que al final decís, bueno, mejor sigo trabajando en negro, que es mucho más fácil. Porque, ¿quién me va a dar de comer mientras que yo me formalizo? Nadie. Soy yo la única emprendedora que estoy tratando de salir de ese pozo o de lograr hacer una empresa y que no me dan la facilidad, ¿entendés? Entonces, es un poco difícil lograr ese objetivo que uno se pone. Me voy a formalizar, voy a vender y formalizarte es lo más fácil, ¿verdad? Pero vender es lo más difícil. Y eso es lo que va a permitir que uno tenga el dinero para poder pagar. Pero ese no es un monto fijo. Yo no saco mensualmente 20 millones. No. Hay meses que estoy sacando 10, hay meses que llevo 30. Cuando está todo perfecto, bien. Pero cuando no, ¿qué dice IPS y Ministerio de Trabajo? Tenemos que pagar una multa si es que no pagas. ¿A partir de cuántos meses ya se paga una multa? Y creo que es dos meses, dos meses. Ya hay un pequeño reajuste. Y eso, no sé, están preparados para ellos, no para nosotros. Presidenta, y desde el inicio que fue en enero cuando se dio a conocer esta facilidad, digamos, facilidad, entre comillas, ¿verdad? Por decirle, para los emprendedores, no te consulto por números exactos, ¿verdad? Pero manejas un porcentaje, ¿cuál es el que ya está, que quiso acceder a este beneficio? Sí, yo escuché y leí también, ¿verdad? Que había un informe que no llegábamos ni al 5%. No llegamos al 5%. Así que la brecha es gigante. Nosotros teníamos, o tenemos según el viceministerio de MIPMES, 275 mil empresas, ¿verdad? De los cuales creo que el 30% está formalizado en IPS, Ministerio de Trabajo. El resto no. Y esa era la cantidad de empresarios que se quería meter para formalizarles, ¿verdad? Pero no hay facilidad. Igual están muchas trabas. Entonces, se quedaron nomás otra vez donde estaban. 3% de la población se jubila en IPS. 3%. Algo no están haciendo bien. Algo está mal. ¿Ese dato que nos estás brindando es en general? En general, en general. No me quiero imaginar un microempresario. Y por eso. Entonces, hay algo que ellos tienen que cambiar. Y decimos nosotros siempre desde la Federación Paraguayamipimes, la carta orgánica se tiene que cambiar. ¿Cuántos gobiernos ya han pasado y todos dicen lo mismo, pero nunca hacen? Entonces, estamos otra vez siempre en las mismas condiciones. ¿Tenemos cuántos años de gracia para esta...? Porque después este descuento, esta ley de IPS, no sé si es una ley, ¿verdad? Pero ya va a ser obligatorio. Sí. Esto ya es una ley que salió hace poco, donde nosotros estuvimos muy contentos también, ¿verdad? Porque a muchos le iba a beneficiar. Pero resulta que va a durar 5 años. 5 años va a ser así tipo, como para ir probando un poco cómo van asegurándose. Luego de 5 años ya va a ser totalmente exigido, ¿verdad? Y ahí sí que va a ser peor. Ahí sí que vamos a tener muchos más mis pymes informales que la que ya tenemos ahora. Entonces, dentro de 5 años se va a cambiar esto y dicen que hay otra ley también que se está trabajando, donde va a ser mejor, no sé qué va a ser mejor, ¿verdad? Pero va a ser mejor que esta. Y así, van remendando ley con otra ley, remendando, remendando, que al final después vos ya no sabes cuál es lo que vale. Entonces, el IPS con el Ministerio de Trabajo se inscribe en ambas partes. Hace 2 años que dijeron que eso iba a ser una sola inscripción, para que no haya más multa. Claro. Pero hasta ahora seguimos nosotros inscribiendo y sacando a la persona primero del MTES y luego del IPS.